Hallaremos este logaritmo, logaritmo de 1 sobre 243 en base 3. Como no sabemos su valor le vamos a colocar acá x y vamos a utilizar la propiedad de los logaritmos que es la siguiente. Logaritmo de un número a en base b igual a un c tiene la siguiente propiedad. Este número b elevado al c es igual a a. En nuestro ejemplo el 3 es como si fuera b y 1 sobre 243 es como si fuera a y el x es como si fuera c. Entonces aplicando la propiedad tendríamos que 3 elevado a la x es igual a 1 sobre 243. Acá tenemos un 3, 3 como base, 3 elevado a un x. Ahora, acá este 243 podría ser expresado como 3 elevado a un exponente. Y como no se sabe claramente 3 elevado a que número sale 243, hay que descomponerlo. A ver, colocamos acá el 243 y le vamos sacando la tercia, porque tiene tercia. Tercia de 243, ¿cuánto será? A ver, 3 por 8, 24, exacto. Ahora, 3 por cuánto me da 3? 3 por 1. Seguimos con la tercia, ya hemos sacado una tercia. Ahora la siguiente. 3 por cuánto me da un número cercano a 8? 3 por 2, que sería 6, pero me sobró 2. Y con este 1 sería 21. 3 por 7, 21, exacto. Seguimos sacando la tercia, ahora ya está más fácil. Tercia de 27 es 9, tercia de 9 es 3 y tercia de 3 es 1. Entonces, hemos utilizado solamente el número 3, ¿cuántas veces? 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces elevamos al número 5. Entonces acá en vez de 243 vamos a colocar 3 elevado a la 5. Pero no queremos que esté como fracción. ¿Cómo hacemos para que no esté como fracción esto? Utilizamos una propiedad. La propiedad es la siguiente. Cuando tenemos un número 1 sobre un a elevado a un exponente, esto es igual a ese mismo a, pero con exponente menos n. Entonces ya no está como fracción. Entonces aplicamos esta propiedad. El 3 es como si fuera a, el 5 es como si fuera n. Entonces todo esto se convierte en 3 elevado a la menos 5. Ya no está como fracción. Ahora 3 con 3 se elimina y finalmente queda x igual a menos 5. Ya tenemos la respuesta. Y como este logaritmo es igual a x, entonces este logaritmo, todo este logaritmo es igual a menos 5. Respuesta final. Y ya está bien. Ahora 3 con 2 coma 5 bis 2 segundos. Y ya está bien. Y ya está bien. Ahora excessive. Sobre todo esto se convierte en el 5 a. buto de 4 a. Y ya está. Yo también creo que esta communist en inglésure. Ehude. Ayude. Y ya está bien. Y ya está bien.